¿Qué es el musulmano colombiano y la paz? ¿Qué es el musulmano colombiano y la paz? A cada uno de ustedes, porque en realidad han tomado el día de hoy para poder juntarse y venir y exponer la energía. Cada vez que vengo, yo vivo en los Estados Unidos, cada vez que vengo aquí yo creo que hay como una inspiración que uno se lleva, porque a veces tal vez no lo reconozcan viviendo aquí, pero los colombianos tienen una chispa. ¿Ya? Y esa chispa, sea lo que sea, y se puede decir a veces que, bueno, puede ser como estamos hablando, esta cuestión de conflicto, puede ser de cualquier tema, pero yo creo en el colombiano, vamos a decir. Yo creo que la gente colombiana, hasta el exterior, se nota por su curiosidad, su habilidad de dirigir su palabra. Ahora, hay ciertas cosas que uno capta viniendo y al ver, mejor dicho, del Ministerio del Interior, el señor David López Amaya, señor Camilo Fajardo. Es muy interesante que hay gente que se interesa de estos temas y en esta época que es tan histórica de este país, cuando recién me mencionaron de la idea, nosotros, aunque nos radicamos en los Estados Unidos, en Houston, Texas, yo he tenido como el querer de hacer algo por Colombia, y especialmente para esto de este tema. Ya cuando me contactaron, me dijeron, mi hermano Zahid, su esposa, era como que algo natural, que tenía que pasar, y estoy muy feliz de ver que podemos tener este primer paso, este foro, y le pedimos a Dios que en realidad haga de nuestro tiempo un beneficio, y no solamente ahorita, mientras que estamos juntos, sino después. Mi nombre es Jaime Mujajel Fletcher, mis padres, familia, son de Cali, Palmira, Valle del Cauca. Soy uno de los pocos musulmanes colombianos viviendo en el exterior. Vivo en los Estados Unidos como mencionado. Hoy estoy con ustedes, en este foro histórico, de musulmanes como agentes de paz, porque en realidad yo tengo una deuda con Colombia. Es una deuda. Yo le debo a Colombia mi contribución hacia la paz, porque a mí personalmente me ofreció la paz, cuando yo estaba muy desorientado y confuso. Yo casi empiezo mi vida en un atentado, cuando solamente tenía 16 años viviendo en los Estados Unidos. El próximo día después de ese atentado, mis padres me mandaron a Colombia. Yo había estado allá desde los 8 años, y en esos 8 años lo único que escuché de Colombia era la violencia en la televisión. Entonces yo pensé, si no me mataron en Houston, seguro me van a matar. Mis padres me enviaron para que yo tomara un cambio en mi vida, acá en Colombia, y yo no entendía cómo me va a pasar eso. Pero este país y su gente me ofrecieron a mí una nueva perspectiva, dado al calor humano, la vida familiar, los buenos modales de la gente y la belleza de la naturaleza de este país. Yo me acuerdo que yo iba a un río. Yo no puedo hacer eso en Houston, Texas, no hay un río allá. Puro asfalto. Yo iba a un río y reflexionaba sobre la vida. Y me preguntaba sobre el propósito de mi vida. Eventualmente cuando regresé a los Estados Unidos después de vivir dos años en Colombia, tenía 18 años, y esa experiencia de vida aquí en Colombia, eventualmente me llevó a cuestionar la vida de una manera más profunda, el propósito de la vida, porque existo, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Y eventualmente mi cuestionamiento, leí muchas diferentes filosofías y religiones, y me topé con el Islam. Y me di cuenta que el Islam, a los 23 años, tenía todas las respuestas y la guía divina que yo buscaba en mi vida. Fue una solución para mí. Es decir que Colombia y el Islam a mí me ofrecieron una forma de vida basada en paz. Y esa es la razón por qué yo voy en viaje de los Estados Unidos hasta aquí, aportando mi voto por la paz en nuestro país, que está por empezar una nueva época histórica del posconflicto, y necesita de cada uno de nosotros, como colombianos, no importa a dónde vivamos. Como musulmanes, darlo a que este es un foro de musulmanes, pero en realidad, toma todo lo que tenemos como seres humanos, para poder traer esa esencia de la humanidad, a lo que es el respeto de la vida, para la paz. En los próximos minutos de esta ponencia, me gustaría hablar un poco sobre el tema de los musulmanes colombianos, el conflicto y la paz, de una perspectiva personal, observaciones que he tenido en estos 15 años que he sido musulmán, basado en experiencias, desafíos, reflexiones, fracasos y logros, que han hecho que esta jornada de ser un musulmán colombiano, hoy en día me lleve a ser un líder latino-musulmán en los Estados Unidos, como fundador de esta organización Islam Spanish, una organización con la misión de inspirar, liderar y generar soluciones nuevas, para educar a latinos sobre el tema del Islam a nivel mundial. Quiero ofrecer algo de nuestra experiencia, allá en los Estados Unidos, porque yo creo que la comunidad musulmana en este país, se equivale a la comunidad musulmana en los Estados Unidos, en los años 70s o 80s. Es decir, el desarrollo que tiene que llevar la comunidad musulmana en este país, ya hemos pasado unos 30 años en los Estados Unidos. Entonces, cuando yo vengo y veo ciertos síntomas de la comunidad, me doy cuenta que es parte de un proceso natural de crecimiento. Ahora nosotros como musulmanes latinos, en el mundo, apenas ahorita en la ciudad de Houston, Texas, inauguramos el primer centro islámico de habla hispana, por medio de esta organización Islam Spanish. Nos tomó 15 años, pero lo que estamos haciendo no es solamente un sitio, tenemos un estudio de producción, tenemos la mezquita, hacemos el sermón, 20 minutos en español, 10 minutos en inglés, tenemos cámaras que todo se puede ver a nivel mundial porque usamos los medios de comunicación, pero en realidad lo que estamos cultivando es una nueva identidad de una nueva comunidad, porque la comunidad latina musulmana en realidad todavía no ha sabido definirse en medio de los musulmanes y en medio de la sociedad. Lo que queremos más que todo es que nos volvamos gente que contribuye al bienestar social con las éticas y los valores basados en el Estado, que creemos que son universales y deben estar. Empiezo por mencionar un poquito de la ciudad de donde vivo, para que se den un contexto. La ciudad de Houston, Texas, tiene más de 150 mil musulmanes. ¿Ok? Más de 100 mezquitas. Y la población es aproximadamente entre 5 a 6 millones. En esa ciudad se hablan más de 120 idiomas. Texas es la ciudad más diversa de los Estados Unidos. Comprobado. Entonces, vivir en un sitio supremamente multicultural, lo hace a uno, una persona, que tiene que no solamente tolerar a otra gente, sino coexistir y convivir. Y aprender del uno al otro. Yo acepté el Islam 3 meses antes del 12 de septiembre. Cuando yo acepté el Islam, mi mamá pensó que me lavaron el cerebro. Me dijo, ¿cómo es posible que usted no está tomando y saliendo, y en la rumba, y las mujeres, y todo esto? Entonces yo le digo, pero toda la vida me ha dicho que deje todas esas cosas, y el día que lo dejo, pues estoy loco. Entonces, la reacción familiar es muy desconocida, no sabía qué era esto del Islam. Pero mi papá, que fue instructor nacional del SENA, aquí en la agricultura, él enseñó en todas partes, es decir, en las montañas, gente analfabeta, hasta las prisiones, a veces, aquí en la universidad. Él siempre me mencionó desde que yo estaba pequeño. Yo lo único que sé es que hay un Dios, usted busque su verdad, porque yo estoy buscando la mía. Así es que yo crecí. Cuando mi papá vio que yo estuve del Islam, dijo, ve, que tan raro, porque yo leía y estudiaba como él, pero nunca había elegido algo, una cosa. Cuando elegí el Islam, él me dijo, a ver, traiga mi material, déjeme yo leer. Cuando fui a ver, solamente había tres libros en español, en el 2001, y todos los libros eran del mismo tema. Los cinco pilares del Islam, seis pilares del rey. Le llevé uno, se lo leyó en un día y ya, no tenía nada más. Y me dijo, ¿no es que los musulmanes habían estado en España 800 años? ¿Es que no escribieron libros? Entonces, yo iba a la mezquita de gente de conocimiento y no sabía en qué decirle. Y como mi papá no sabía hablar inglés muy bien, yo me sentaba atrás en la mezquita a traducirle lo que estaba diciendo la gente de conocimiento. Y la gente pensaba que nosotros estábamos allá atrás como bochichando y hablando y nos decían, hey, por favor, decían, no, es que no hablas este idioma, yo le tengo que traducir. Antecito del 11 de septiembre, mi papá dijo, la manera que esta gente se expresa debiera de ser la manera que se expresan los líderes del mandato. Yo le dije, ¿y por qué? Me dijo, porque ellos hablan de un mensaje de paz. Ese fue el día que mi papá se ha hecho al Islam. Cuando mi papá aceptó el Islam, es la primera persona que me dieron un micrófono y me dijo, me dijeron, tome usted, dele shahala, es decir, ¿qué era aceptar el Islam? Cuando aceptó el Islam, y sucede lo del 11 de septiembre, de un momento a otro, esos 150 mil musulmanes que vivían en esa ciudad, no tenían a nadie que hablar español para hablar en frente de los medios de comunicación. en relación a quiénes eran los musulmanes y qué creían. Entonces me preguntaron a mí, y yo tenía tres meses en el Islam, ¿eh, nos puede ayudar y hablar en frente de los medios de comunicación? Yo tenía 23 años. Yo acababa de venir de una vida como de escacha, pues estaba bien ahí en el colegio y tal, pero de escacha. De un momento a otro vi que las mujeres en Houston, cuando pasó el 11 de septiembre, las musulmanas empezaron a quitar el pelo. Por miedo. Los hombres empezaron a cortar las barbas y la gente musulmana empezaron como casi a huir de esa identidad que tenían y yo apenas estaba llegando al Islam. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué tantos años esta comunidad aquí no tiene nada de infiable español? Entonces, mi papá me dijo, pues usted va a tener que hacerlo. Y me puse en frente de las cámaras y fue muy difícil. Porque la primera pregunta que me hicieron en vivo era, ¿Usted es americano? Sí. Ah, usted es musulmán. Sí. ¿Y qué pasa si los Estados Unidos le dice a usted que vaya a pelear allá en Afghanistan? ¿En vivo? ¿Qué pasa? Es decir, ese tipo de preguntas eran basado en conflictos que estaban pasando en un sitio donde yo ni conozco. Ni conocía gente de allá. Pero de un momento a otro siendo musulmán como que ya eso era relevante. Entonces, aunque es dificultad la cual hablamos, Allah nos dice en el Corán luego de toda dificultad viene la facilidad. Y después lo repite y dice realmente o de verdad luego de toda dificultad viene la facilidad. De un momento a otro empezaron a hacerse las cosas fáciles. Empecé a entender cómo argumentar pero cometí muchos errores también. Un día me pidieron que fuera a una iglesia donde había 500 personas hispanas. Y me fui yo y como muchos nuevos musulmanes ahí mismo que yo pues estaba viendo los musulmanes en la mezquita y todo vestirse de tal manera. Me vestí con con la bata blanca con el hermano que expuso ahora y pues así me fui a esa iglesia. Con el kufi con el tobe y chanclas. Y cuando llegué allá 500 personas habían diferentes denominaciones cristianas pero yo era el único musulman y no habían visto un musulman. Entonces yo empecé a hablar de esta cuestión del 11 de septiembre no tiene nada que hacer con el islam. El islam hizo esto tal y tal por mí y tal y tal. Cuando terminé y hablé de Dios y que uno adora a un dios y tal. Cuando terminé la gente se levantó y empezaron a aplaudir pero una cosa en un estadio pues. ¡Ah! Yo dije ¡Buah! A esta gente le gusta mucho el islam. ¿Sí? Cuando ya me estaba yendo esa gente un mundo de gente se vino atrás de mí y tal y se me arrimaron y me dicen ¡Veja! ¿Usted a dónde aprendió a hablar español también? Entonces ahí yo aprendí que esta cuestión de verse como que uno es de otra cultura no iba a funcionar. Entonces empecé a vestirme así para poder familiar porque si no me estaban viendo como si fuera por algo. Entonces tuve que aprender bien rápido una diferencia muy importante para uno como nuevo musulmán y para hasta yo creo que es muy importante para personas que no son musulmanas. Tuve que aprender la gran diferencia entre el islam y los musulmanes. Es una gran diferencia. Es tan grande esta diferencia es como el juego de fútbol y un jugador de fútbol. ¿Sí? Juega de fútbol o un jugador de fútbol. En cada juego hay jugadores buenos y en cada juego no hay jugadores buenos. ¿Sí? Pero el juego tiene normas y leyes. Lo que es el fútbol es el fútbol. Ningún jugador va a cambiar el juego. Entonces me di cuenta que el islam es una forma de vida. No la cambia ningún musulmán. Pero un musulmán puede jugar basado en esas reglas o no. Entonces Allah menciona en el Corán Innatina indolohi el islam. Muy simple. Dice para Dios la verdadera religión es el islam. Pero esta palabra islam no es que sea una religión ahí de los musulmanes o lo que cree esa gente de por allá. El islam es el nombre de la religión en el idioma árabe del monoteísmo o de la creencia en un Dios. Es una forma de vida basada en devoción y un comportamiento social correcto o recto que predicaron todos los profetas enviados de Dios. Jesús, Moisés, Abraham, Ismael, Jacob, todos tenían una forma de vivir. eran sumisos a la voluntad de Dios y obedientes y por eso tenían un carácter alto. Es decir, dignos de ser seguidos. Eso es lo que se vuelve lo que es la forma de vida del islam. El islam tiene su raíz en el idioma árabe la base salimá o salamá que es la raíz. En el idioma árabe quiere decir tres cosas obediencia, seguridad y paz. Quiere decir que si uno obedece a Dios, Dios le dice no vaya a ser tal cosa, uno no lo hace, está libre de que se hiera a uno mismo porque Dios le está previniendo algo que no está a favor de uno. Entonces, esa seguridad eventualmente le da paz. Los objetivos del islam son cinco, la ley islámica tiene cinco objetivos. Primero es preservar el alma. Cualquier cosa que le daña al alma, el islam en todas sus leyes lo preserva para conservar el alma. La conservación del alma es lo más digno de la vida. Si no hay alma no hay nada. Segundo, la conservación de la mente, lo intelectual. Tercero, la conservación o protección del cuerpo. Cuarto, la preservación o protección del linaje familiar. cuando uno tiene herencia, todo eso está escrito en el islam. Lo que hereda una mujer, lo que hereda un hombre, por el lado de la mamá, por el lado del papá. Todo eso está detallado para preservar el linaje. Y quinto, preserva los bienes de uno. La casa, el carro, cualquier cosa que uno tenga. Cualquier cosa en el islam preserva estas cinco cosas y esas cinco cosas son los objetivos que todo ser humano quiere preservar. Entonces, si el islam es una forma tan linda y balanceada, ¿quién es el musulmán? El musulmán es un ser humano y muchas veces no somos tan balanceados. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros podemos decir que hacemos todo bien. Entonces, un musulmán es una persona que puede tener errores y los tiene. pero el musulmán no es una persona por allá del oriente, ¿verdad? 1.5 billones de habitantes en el mundo son musulmanes. Literalmente un porcentaje de uno de cada cinco seres humanos en el mundo. Ahora, en el occidente acá no los vemos casi. Entonces, están en muchos diferentes países. Pero yo les digo que, como creen aquí en Colombia y también en los Estados Unidos que son mayoría árabes, los árabes son 15 a 18% de los musulmanes en el mundo. No es la mayoría. El país más grande musulmán en el mundo es Indonesia. Y la India y el China tiene cada uno más de 100 millones de musulmanes y no es un país musulmán. Entonces, esto de ser musulmán hay que verlo dentro del contexto y el Islam le da un contexto a todo. Allah menciona unos atributos en relación a un musulmán. o el musulmán. Dice, وَمَنْ أَحْسَرَ قَوْلٍ مِنْ مَنْ دَعْعَيْدُ اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنْ muslimín. Allah menciona en el Corán, ¿quién puede expresar mejores palabras que aquel que invita a la gente a creer en Dios? Y a la misma vez obra rectamente, ¿sí? Tiene un comportamiento digno, recto. Y dice, yo soy entre aquellos que son musulmanes. Un musulmán es una persona sumisa a Dios. El invitar e educar a la gente sobre Dios, obedecer a Dios en sus actividades y su comportamiento y decir, yo soy musulmán. Eso es lo que decir a Dios que es el musulmán. Ahora, una persona puede ir y cometer un acto indigno a lo que es esto del Islam y decir que es musulmán. Y ahí confunde a todo el mundo. ¿Sí o no? Porque en los medios de comunicación, ahí mismo sale algo que hubo un atentado y esto y lo otro. Ah, ahí está un musulmán. Pero no tiene nada que hacer con el Islam. Porque está rompiendo las normas de seguir el Islam. Entonces, hay un punto aquí muy importante. Cuando entramos al Islam, no había material en español. La imagen de los medios de comunicación que tenían de los musulmanes es muy negativa. Viviendo en los Estados Unidos, que había sido atacado. ¿Listo? Es un pánico ahí como que, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y la educación sobre el Islam al público general era o muy poca o casi nada. La gente no conocía a un musulmán. ¿Por qué no conocía a un musulmán? Porque un musulmán es un por ciento de la población de los Estados Unidos. Quiere decir que 99 personas, decía, no son musulmanas. Y hay uno. ¿Cómo va una persona a educar a 99 personas? Es un desafío grandísimo. Que la gente no entiende ni sabe qué está sucediendo. Entonces, es muy fácil para uno ver un mundo de problemas. Eso lo hacemos todos los días. ¿Sí o no? Como la gente renegamos. ¿Sí o no? De tanta cosa que este que el otro. Es fácil expresar frustración. Y esto es lo que sucedió allá y lo que tal vez ha sucedido acá en Colombia por tantas cosas. Pero es más difícil generar soluciones nuevas y trabajar hacia un cambio. Como individuo y como una colectiva, como seres humanos. Ahí es donde está la dificultad. Todo el mundo puede decir aquí un problema, un problema y esto y lo otro. Pero ¿quién va a empezar a dar soluciones y a trabajar para esas soluciones? Eso es lo que este país necesita. Y eso es lo que se vio con los musulmanes de los Estados Unidos. Porque antes de eso, no le habían informado a la gente. Entonces, eventualmente, por ejemplo, cuando yo entré al Islam, me pusieron una foto de mi conversión en el periódico. Y decía, nueva fe, hombre nuevo. Entonces, una iglesia, mayoría blancos, gringos, es decir, educados, magisteri, doctorados, vieron eso y dijeron, vamos a invitar a este hombre para que nos hable. ¿Y por qué aceptó esto? ¿Sí? ¿Por qué aceptó esto tan negativo? Mejor dicho, de lo que estamos viendo. Entonces, yo fui a esa iglesia. Había más de 300 personas sentadas cuando yo entré y esa gente estaba muy enojada. Es decir, yo no creo que querían ni saber qué es lo que yo iba a decir, si no querían ir a preguntas y respuestas. Entonces, yo les dije, yo no he sido musulman todavía. Primero que todo. Segundo, ustedes me dijeron que venir acá, yo les voy a decir qué hizo el Islam para mí. Pero yo les quiero decir, si yo no conociera a un musulman y yo no conociera el Islam, a mí no me gustaría saber que un vecino acaba de mudarse de un musulman. ¿Sí? Porque si uno no conoce chinos y en la televisión dicen, los chinos matan a gente que no son chinos, pues yo tampoco quiero que un chino viva al lado mío. Entonces, esa gente se sentó ahí como que, bueno, a ver, dele. Y yo empecé a hablar y empecé a decir cosas. A la edad de 13 años hubieron pandillas que salieron y surgieron en el entorno donde yo me crié, allá en los Estados Unidos. Y vimos jóvenes de 13 años matar literalmente a otros. Hay personas que crecieron en el área donde nosotros crecimos, que tienen un desorden de estrés, ¿verdad? Similar a gente que viene de la guerra, pero nunca han salido de ahí viviendo en Houston. ¿Ok? Entonces, yo cuando mencioné que ese entorno era así y lo que hizo el Islam para mí, de pacificar totalmente todo eso y alquilar todo eso, al final de mi charla, cuando mencioné que Dios es el creador más misericordioso, el único que nos da el sustento, el que hizo todo de la manera que Él quiso, el que lo sabe todo, el que lo guía. Esta gente al final se levantó una señora de sesenta y pico de años, me imagino, una gringa, se levantó y dijo, todo lo que usted dijo es lindo. ¿Por qué su comunidad nunca nos ha venido a hablar a nosotros? Y yo le dije, eso es lo que yo estoy tratando de averiguar, ¿por qué yo acabo de entrar al Islam hace tres meses y estoy sentado aquí? Me di cuenta que los musulmanes no habían hecho ese trabajo. Y de un momento a otro le cayó a uno. Entonces eso, es decir, no es que nadie le dijo, sino qué pasó. Entonces mi papá me dijo, vea, usted no puede estar yendo para acá y para allá, usted va a tener que hacer algo porque invitaciones acá y allá. Entonces ahí dijo, estos musulmanes no usan los medios de comunicación. Mire, ¿cómo hablan de ellos? Hay un medio de comunicación y no pueden contrarrestar esa imagen. Entonces yo le dije, ¿verdad que sí? Y me dijo, ¿y usted por qué no va a estudiar eso? Yo estaba tratando de definir una carrera. Y yo le dije, voy a ver. Y fui y empecé a estudiar multimedia. Múltiples formas de enviar mensajes. Medios de comunicación. Audio producción, videoproducción, páginas web, gráficas. Y empecé a sentir que iba a poder contribuir a un mal. Y ese mal no era solamente de que la gente se convirtiera al Islam. El mal era que había ignorancia de que era musulmán. Y era ignorancia de que era el Islam. Y por esa ignorancia, estaban tal vez odiando a musulmanes. Y yo no quería que la gente se odiara el uno al otro. Quería la paz. Entonces, uno tiene que, como ser humano, como musulmán especialmente, pero como ser humano, tiene que encontrar el por qué uno debe de hacer algo. La gente que no tiene un por qué. A veces no están contribuyendo a hacer un cambio. Cuando uno encuentra un por qué para uno mismo, uno empieza a trabajar día y noche para llenar ese hueco que existe ahí. Y lee el enfoque que uno tiene. No importa cuánto le dedique, más profundo va a ir. Y después la gente empieza a salir, a inspirarse, a decir, ve, yo también vi ese hueco, yo quiero ayudar. Y empezó a formarse un grupo de gente. Y eventualmente, lo que vimos es que yo no tenía ni idea de lo que era esto de ser un líder, ¿verdad? Fuera de que cuando tenía 13 años, por una pelea que tuve, con un moreno. Los morenos no querían a los latinos. Si un latino iba a usar el baño en el colegio, cinco morenos le traían y le pegaban. Entonces un día un moreno vino y me pegó. Por nada, por ser latino. ¿Sí? El color. Y me defendí y le gané porque pues yo boxeaba cuando estaba joven. Y le gané a ese man y todo el mundo empezó a decir que yo era el líder de la otra pandilla. Porque de manera de una pandilla entonces todo el mundo empezó a decir y ya no me pude quitar eso. Entonces categorizado como líder de una pandilla allá en Houston. A los 13 años. Por eso es que a los 16 años hubo un atentado. Comida. Entonces, esto de ser un líder es profético. Y muchas veces a la gente le correa esto. José, Yusuf a.s. en el Corán, José interpretó los sueños, ¿verdad? Cuando estaba en la cárcel. Casi siempre uno escucha de la historia cuando está en la cárcel. Pero ¿qué pasó cuando salió de la cárcel? Eso es lo interesante. Dios dice que José dijo, ponme a cargo de los graneros del país. José le dijo eso al rey que lo había tenido en la cárcel. Ok, ponme a cargo de los graneros del país. Porque yo sé cómo administrarlos con conocimiento y soy confiable. Yo soy confiable y tengo conocimiento. Es decir, la gente alrededor que te está dando consejo como rey no saben que va a venir una temporada donde no van a haber alimentos. Una crisis, ¿verdad? Entonces él quería posicionarse literalmente como el tesorero o el ministro de Egipcio de Finanzas. Apenas salió de la cárcel. ¿Qué piensan que hombre va a decir? Acaba de salir de la cárcel y ya quiere ser, ¿sí? En Egipto lo que es el tesorero de las finanzas. ¿Pero por qué hizo José eso? ¿Para que la gente dijera, uh, ese hombre sabe mucho? No. Lo hizo para salvar las vidas de la gente. Entonces un líder real lo hace para el bienestar de la gente. El liderazgo real es para contribuir al bienestar de la gente. No es para posar, no es para tener una posición, para tener la oficina bonita de por allá o para poderse estacionar en el sitio donde nadie se estaciona. Eso es ficticio. Y desafortunadamente esos nombres de liderazgo no sirven. Porque solamente quieren el bien para ellos, no les importa a los demás. Entonces en esta estructura de Colombia ha habido un vacío de liderazgo, ¿verdad? Y por eso ha sufrido la población. Pero lo que pasa es que el ciudadano cotidiano piensa que alguien debe de surgir y hacer algo, pero nunca piensan que son ellos. Y ahí es donde ahorita en este proceso de paz cada persona tiene que sentirse responsable, que somos cada uno de nosotros. No podemos estar sentados, esperar a ver quién va a venir y nos va a ayudar. Tenemos que ver cómo nosotros podemos ayudar. ¿Ya? Un presidente de los Estados Unidos dijo no pidan como ciudadanos qué va a hacer el país por ustedes, sino qué van a hacer ustedes por el país. Entonces, eventualmente, esto del liderazgo se volvió como una forma de vida para poder aprender. Y me di cuenta de que los musulmanes, no importa cuánto uno trate, hay un mundo de problemas internos entre los musulmanes. Un hermano acaba de decir cómo nos podemos juntar todos y esto y lo otro. Hay problemas internos. Y ese tipo de cosas, si no se menciona a la población general que no son musulmanes, tal vez no empiezan a sentir un poquito así como de vergüenza. Porque da vergüenza. Y debiera de dar vergüenza. ¿Por qué? Porque no tenemos liderazgo concreto. Hay un liderazgo mixto. ¿Sí? Un grupo de gente va atrás de este shake, el otro grupo de gente va atrás de este shake. Fulano va a tal sitio, fulano no va a tal sitio. Entonces, en esa fragmentación, lo que sucede es que no hay una buena comunicación y no se pueden coordinar eventos. Por eso, cuando escuche de este evento, ahí mismo nos apuntamos. Vamos a hacerlo. Y lo practicamos. Para que juramos neutros en relación a quién quería venir acá por el tema. No en relación a quién está siguiendo a quién y qué está haciendo a quién. Entonces, esa intención clara ayuda a que la gente que tiene una intención clara venga y se junte. Y de ahí salen grandes cosas y por eso estamos aquí hoy. les quiero terminar por explicar que una minoría tiene totalmente diferente experiencia que una mayoría en una sociedad. Los afrodescendientes de Colombia tienen una diferente realidad. ¿Verdad? Los indígenas. Yo he estado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Nagosima, que tuve la oportunidad de hacer una filmación en Andra porque me dejaron y todo esto. Es increíble ver la cultura de esta gente. Pero pues están como a cuatro horas y uno tiene que ir en un 4x4 y eso es increíble. Entonces, ¿qué sucede o qué hay de diferencia con la minoría de musulmanes? Porque los musulmanes son minoría en los Estados Unidos. Son minoría aquí también en Colombia. Hay algo muy diferente. Los sociólogos definen generalmente que una minoría es un grupo de personas disociados de los demás en una sociedad por raza, nacionalidad, religión o idioma. Entonces, los musulmanes tienen todo eso porque hay gente de todas partes del mundo. ¿Ya? Si hay un africano que vive aquí en Colombia, él es una minoría étnica, racial, religioso, minoría, minoría, minoría. Entonces, lo interesante de esto de la minoría es que es cómo se perciben ellos en el grupo minoritario, cómo se ven ellos y cómo entienden los perjuicios de la mayoría con ellos. ¿Sí? La mayoría nos ven así, pero nosotros tenemos que hacer tal y tal cosa. ¿O por qué nos fichan de esa manera? Es decir, hay una división entre nosotros y ellos. Y cada vez que en una sociedad tenemos el sentir de nosotros y ellos, ese tipo de división empieza a alargarse más y más. Y llega a un punto donde lo peor sucede. Nosotros somos los buenos, nosotros son los malos. Entonces hay que extinguir a esa gente y hay que limpiar. Eso pasó con Hitler, ¿verdad? Trató de pasar allá en los Estados Unidos con el KKK, que usaban la Biblia y decían ahí que tenían que colgar a los morenos porque pues estaban ensuciando pues el piso de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces el radicalismo que lleva a herir a otro ser humano es la justificación esta de nosotros y ellos. Entonces llevar a una normalidad en una sociedad tiene que ser basado no solamente en el diálogo, sino una convivencia de entender. ¿Quién eres tú? Entiende quién soy yo y vamos a ver qué vamos a hacer aquí porque todos estamos viviendo juntos. Tal vez tú haces algo diferente que yo hago, pero vivimos aquí y vamos a tener que trabajar juntos porque si no, como ir en un barco, no importa quién baja y le mete un hueco abajo del barco, todos se van a hundir. Esta sociedad, como cualquier sociedad, es así. Y ya el que le puso ahí el hueco ya no lo sabe. Entonces, esto de la violencia, desafortunadamente en los Estados Unidos, cuando sucedió esto con los musulmanes y todo esto, hizo muy vulnerable a esta comunidad musulmana un por ciento de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos no habían explicado quiénes eran ellos. Y la gente empezó a definirlos basado en las acciones negativas y lejanas del Islam. No tenía nada que hacer con el Islam y esa gente que hizo eso, pero como no los conocían, a mí me dijeron, oh, esos son musulmanes y estos también son musulmanes, tienen una mezquita ahí. Solamente entran y salen. Uno quiere saber qué hacen. Entonces es muy vulnerable cuando la gente no se conoce el uno al otro. Por eso Allah menciona en el Corán que él nos creó en diferentes tribus, diferentes tribus, diferentes nacionalidades, diferentes colores, diferentes lenguas, para que nos conozcamos los unos con los otros, no para que nos odiemos. Y la manera que uno se odie es cuando no se conoce. Entonces, eventualmente, como musulmanes, tenemos una opción muy importante. Y las personas que no son musulmanas, ojalá que hasta pongan una presión social en relación a qué van a definir los musulmanes aquí en Colombia, porque es muy importante. Hay tres opciones que tienen los musulmanes aquí en esta sociedad, y allá en los Estados Unidos, ¿dónde estamos? Tres posiciones. La primera es la asimilación. La asimilación quiere decir que el individuo se convierte en un producto de su entorno. Ha perdido sus valores, o lo que los definía como musulmanes, porque se asimilaron. Se volvieron como todo el mundo, ya uno puede saber si es musulmano. Segunda posición es la segregación. Segregación. Esto es la posición de una comunidad donde dice, bueno, vamos a vivir en esta sociedad, pero vivimos entre nosotros. Es decir, los musulmanes se reúnen y vamos a hacer un vecindario completamente musulmán. Y ahí solamente el que vive es musulmán. ¿Ya? Cuando sucede esto, hay el efecto de nosotros y ellos. Entonces se vuelve como un gueto. Porque la mentalidad es como una mentalidad de una manzana. Totalmente fragmentado esa realidad. Y los que sufren, no son los que iniciaron eso, sino los niños. Porque cuando los niños van a estudiar no entienden eso. Y ahí hay muchos problemas. No es islámico esa posición. La tercera posición es la posición islámica. Que es la integración. La integración. La integración es que el musulmán debe de vivir basado en los principios islámicos. La forma de vida que le enseña el islámico. ¿Sí? Vive en la sociedad con todos, pero tiene principios y normas que lo llevan a comportarse de una manera. A veces distinta. Un musulmán no toca. ¿Verdad? Hay ley seca hoy, ¿verdad? Hay ley seca. Sí. Sí. Empezó la ley seca. Ayer me hizo un musulmán. Si hay ley seca, pues para nosotros eso no importa nada. Porque no tomamos. ¿Ya? Pero para gente que toma. Es decir, es un problema. No hay que ir y comprar. Y en la casa. Que no lo vea la puta casa. Pero el musulmán no está en esas. Entonces esa manera de vida de tener que hacer eso y la socialización que va con esas casas. El musulmán tal vez está en la casa, no sé, tomando café o té. Y puede hacer eso todos los días. Entonces la integración es muy importante. Este ejemplo de la asimilación y la integración. Es, la asimilación es como si todo se mete en una sopa. ¿Sí? Cuando se mete ahí la zanahoria y las verduras y todo y se mezcla eso y ya no se sabe qué es qué. ¿Sí? En un licuado. Ya no se entiende qué es qué. Esto en la integración es como una ensalada. ¿Sí? Se ve ahí el pepino, se ve el tomate, se ve la la chuga. Todo está ahí en ese mismo vaso, en ese mismo plato, pero tiene una identidad definida que empieza y termina. Y uno puede definir entre los diferentes, vamos a decir, en el caso de los musulmanes, vamos a decir personas. Porque un musulmán se viste, habla, la... es decir, tiene sus normas. Pero los musulmanes, ¿por qué son tan diferentes como minoría? No es solamente esto, sino que los musulmanes traen algo que desafortunadamente a veces les causa algo de trauma. Y es real. La doctora... hay una doctora en los Estados Unidos, se llama Leroy Dodson, escribió sobre este fenómeno que le pasa a los musulmanes acá como minoría. Se llama el lazo triple. El lazo triple. Donde dice que los musulmanes, y esto los musulmanes latinos lo sufren, luchan por ser comprendidos, que la gente los comprenda, hasta de sus propias familias, porque ahora son nuevos musulmanes, la familia ni... no entiende qué acabaron de hacer. Y ser aceptados, hasta de su propia familia y también de la mayoría de los musulmanes que han venido de otros países. Porque pues tienen las distintas, ¿ya? Entonces, tienen una marginalización, tres veces, o en tres diferentes niveles. La primera es sociológicamente. Una persona entra al Islam, la propia mamá, como en el caso mío, ¿usted es enloqueció o qué? Ya de un momento a otro como que no hay una afinidad. Piensa que uno traicionó la cultura de uno. Piensa que uno dejó de ser latino y se volvió árabe. ¿Ya? Todo eso lo pone a uno como que, hey, yo soy tu hijo. ¿Qué pasó? Y tiene que restablecer una identidad nueva con su propia familia, con sus amigos. Los amigos empiezan a irse. Ya no, no. Fulano de tal, ya no es igual. Ya no lo llame, que ese mal no toma tramo. Pues no va a ir a la fiesta, entonces ya no va a estar con ellos. ¿Sí o no? Entonces, entran a la mezquita. Y la mezquita, mayoría, son gente del Medio Oriente, África, del Norte, del Sur, Asia. Y esas comunidades en la comunidad musulmana son la mayoría los que gobiernan las mezquitas. Entonces, el colombiano musulmano entra, no habla sus idiomas y no son de los sitios de donde vienen ellos. Entonces, no tienen nada en común. Entonces, están en un limbo. No son ni de allá ni de acá. Es difícil. Segundo, políticamente, eventualmente los estadounidenses empiezan a ver a gente, a veces que entra y están como que, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que no es muy patriótico o qué? ¿Sí? Le está dando la vuelta a esto. Es inmigrante y encima de eso se vuelve musulmán. Hay una cuestión ahí donde ya para votar, de qué manera votar, a dónde va a estar el censo, empieza a haber una cuestión ahí política. Tercero, es religiosamente. Y esto le duele mucho a la persona que entra al Islam. Religiosamente, a veces, el nuevo musulmán entra a la gran comunidad de musulmanes, se han estado leyendo el Corán, los dichos del profeta y piensan que todos los musulmanes que están en la piscita son como la gente que se ve al profeta en esa época. Y empiezan a darse cuenta que no es el caso. Es gente común que todos los días comete errores, van a trabajar y hacen diferentes cosas y esa gente a veces ni entienden qué es lo que uno está pasando. Porque ellos tienen otra realidad. Entonces, lo más que duele es que a cierto nivel empiezan a sentirse como que el nuevo musulmán, como que no es tan auténtico como el musulmán. Porque pues no sabe el idioma de árabe. Si no sabe el árabe, entonces cómo va a entender el Corán. ¿Ya? Pues si no vino de un sitio donde mayoría son musulmanes, pues cómo en realidad va a saber esto del Islam. Entonces, el nuevo musulmán tiene que pelear con todo este tipo de cosas. En conclusión, los tratados de paz se hacen con los enemigos y no entre amigos. Entonces, un tratado de paz no es perfecto. Y un tratado de paz no se debe ver como definitivo, como que se firmó y tiende de un momento a otro como que una varita tocó. Ya, y todo está perfecto. Un tratado de paz, tal vez la manera que debemos de verlo es como un punto de partida. Un nuevo empezar. Una creencia nueva entre nosotros que si es posible, que si trabajamos juntos por el bienestar general, como seres humanos, podremos crear un nuevo futuro. Eso es lo que parte esta cuestión que se va a firmar. Una conciencia nueva, una manera diferente de ver la vida. Y ahí se va a volver muy importante invertir en la gente y se debe volver una prioridad. Porque si la gente incrementa, crece, todo crece. Entonces, un buen liderazgo estableciendo crecimiento para la gente, sea educación, sea basado en talento, sea lo que sea, pero que genere algo de bien. Ahí es donde se tiene que focar. Segundo, yo tengo familiares aquí en Colombia, en diferentes ciudades. Algunos dicen que van a decir que sí mañana y otros dicen que no. ¿Ok? Familiares. Hoy en día lo que estamos haciendo aquí. Yo dije, bueno, pues yo lo estoy haciendo por familiares colombianos también, porque yo vuelvo a estar aquí. Pero cambié de pensar. En lugar de trabajar para hacer una diferencia para la gente, para la gente. Nosotros debemos de enfocarnos a hacer una diferencia con la gente. Es una palabra de diferencia, pero es grandísima. En vez de hacer o tratar de trabajar para hacer una diferencia para la gente, debemos de enfocarnos a hacer una diferencia con la gente. Quiere decir que uno trabaja el uno con el otro. Y de esa manera es que los esquépticos y los que sufren de análisis parálisis, los que analizan todo y no hacen nada, esa gente van a quedarse ahí estancados. Pero cuando uno empieza a ver que uno tiene que trabajar con la gente, empieza a ver un cambio. Tercero, la paz no es un destino, sino un trabajo diario. Todos los que quieren la paz no necesariamente van a trabajar para ella. Solamente van a haber unos pocos. Al final de cuentas la gente habla y dice que quieren algo, pero no quieren pagar el precio para obtenerla. Mucha gente habla y dice que quieren algo, pero no trabajan diariamente para tener eso. Entonces vamos a tener que ser muy conscientes que si queremos la paz, tenemos que trabajar por la paz. Cuando uno piense como individuo en esta sociedad en medio de toda esta temática, y el ego de la persona y la arrogancia de una persona diga, pero ¿cómo es posible? ¿Y si esa gente no va a pagar cárcel? ¿Y qué es eso? Esa cuestión, ese ego, como que no, 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 eso tiene que ser así. Una persona que solamente piense de sí mismo así como que sus ideales es la verdad, no puede ver el marco de referencia más grande de la vida, porque es egocentrístico y ese tipo de personas no es un líder. Se necesita gente que vea un marco de referencia más amplio de la vida. Si usted vive en un conflicto interno como individuo, el atino mensija, en el idioma árabe, el profeta Mohamed dijo, el atino mensija. Esta forma de vida, de sumisión a la voluntad de Dios, es basada en consejo sincero. Y me doy este consejo personalmente a mí y a ustedes. Si uno sabe que como individuo tiene un conflicto interno, esta cuestión del ego, de la arrogancia, de que le gusta estar tiqui tiqui hablando atrás de la espalda del uno y del otro y no formando una alianza, sino destruyendo, entonces uno va a tener que ahorita cambiar internamente. Porque si no, ese veneno que uno tiene internamente, le va a perforar en el hogar a la propia familia. Y eventualmente esa familia va a la suciedad. Por esto, si uno quiere el cambio real, empieza por cambiarse uno mismo. Ya lo menciona en el Corán, que Allah nunca o no cambiará la situación o la condición de un pueblo hasta que no cambien ellos mismos. Hermanos y hermanas, los invito a que hoy empecemos con pequeños pasos, con este foro, con una conciencia nueva, pero siempre creyendo de una manera muy grande. Ser muy idealista de que si uno puede adquirir la paz y todo lo bueno. Como un niño que es idealista, uno tiene que ser de esta manera que la paz se transforme. Solamente, tal vez lo tenemos como intención, pero se transforme de una intención interna en cada uno de nosotros, en lo que se volvan las acciones diarias para construir un nuevo Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Va a ser muy corta, por favor, lleguen sus preguntas en un papel, por favor. Gracias. 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 Muy atento. Bueno, que se ha dado la paz. ¿Quiere usted? Sí. ¿Una pregunta, el comentario? Yo tengo una pregunta, pero pues no es tanto del contexto colombiano, sino del contexto de Estados Unidos y pues de lo que sería Norteamérica, contando PNAD. ¿Qué opinas de la producción de Little Musk on the Prey? ¿Has tenido la oportunidad de verla posiblemente y cómo en realidad...? ¿No? ¿Si la has visto o...? No he visto todo un episodio, pero me lo conté el concepto. Ok. ¿Y qué opinas de la posibilidad de que Estados Unidos llegara a tener una visión cercana a lo que hizo Canadá? Porque Estados Unidos tiene una excelente representación y de conocimientos religiosos de otras, pues de otras religiones, gracias a las producciones televisivas, pero no se ve en el Islam. Muy bien. Buena pregunta. Yo he tenido, por parte de contribución como individuo, vamos a decir, he querido contribuir con los medios de comunicación. Me he dado cuenta que el contexto de los musulmanes viniendo en su mayoría de países donde los medios de comunicación no son tan conocidos como acá. Por ejemplo, Arabia Saudita no tiene ni un cine. No tiene un cine. Entonces, en el occidente pues tenemos las artes. A veces la comunidad musulmana ve las artes como un hobby, no lo ven como algo serio. Entonces yo me tuve que topar con esa realidad, de que si uno como comunidad quiere expresar quién es uno, uno debe crear la propia historia de uno. Y ahí es donde se empodera. Y los mejores que hicieron esto fueron los judíos. Yo conozco a judíos en Houston que son rabinos y que son... porque tenemos diálogos interreligiosos y ellos respetan mucho quiénes somos nosotros como musulmanes y nosotros los respetamos como judíos. Es decir, ellos cuando llegaron a los Estados Unidos no podían ni ser doctores ni ingenieros ni nada. Entonces ¿qué hicieron? Crearon a Hollywood. Hollywood se volvió la imagen que ellos eventualmente usaron por medio de la comedia. Los estereotipos que tenían de los judíos que eran mentirosos y como rateros. Empezaron a hacer producciones donde pasaba un judío y les sacaba la billetera a un policía de atrás. Entonces la gente se reía, pero al reírse de ellos, eventualmente se empezaron a reír con ellos. Y eventualmente, cuando la plataforma de Hollywood ya era sólida, querían estar en la plataforma de ellos. Y ellos eventualmente ya tienen una narrativa muy fuerte. Que la narrativa que ellos cuentan, el que caiga y cale dentro de ese contexto, pues tiene un empoderamiento. Y el que no, se le está disminuyendo lo que es la presencia. Entonces los musulmanes tienen mucho que crecer en eso. Nosotros tenemos un estudio de producción allá en Houston y uno de los jugadores de los Houston Rockets nos ayudó a crearlo. Haki Malajwa, que es de la sala de fama. El saldo de la fama, como le llaman. Entonces él tal vez sí entendía, porque pues ha estado en la televisión y todo eso. Pero como comunidad hasta ahora yo no veo una iniciativa seria de que vean, es decir, un presupuesto real. Por ejemplo, aquí vine a filmar un documental en Colombia, en la sierra de Santa Marta. Si van a YouTube pueden ver Guardianes del Mundo. Y ahí salió. Lo aceptaron en Hollywood. Es decir, ese corte cuando llegué a los Estados Unidos tuve que hacer un corte en tres días y no dormí. Era a punto de tomar café y los cinco rizos que hacemos y ya. Y editando tres días. Y 500 personas en Hollywood, en algo llamado el Mercado Latino, hacen las omisiones esas de la aplicación y solamente eligen a 24. Y el mío fue uno de los elegidos. Y fui allá y hablé con los ejecutivos de esto. Y me dijeron, mire, usted tiene que volver a Colombia y tiene que ahora, en vez de estar atrás de la cámara, tiene que estar delante de la cámara y contando su historia de por qué fue allá a Colombia. Pero para ver a un, es decir, latino, inmigrante, musulmán de los Estados Unidos ir por allá, a una sierra. Eso es lo que la gente acá quiere ver en los Estados Unidos. Entonces le dio un cambio para hacerlo mercadeable. Pero ¿qué sucede? Pues para venir a Colombia con eso hay que tener un presupuesto. Entonces hay que hablar con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de... Yo no sé qué. Entonces, ¿con quién cuenta uno aquí para hacer todo eso? Entonces, a veces es algo individual que uno va a hacer. Pero como comunidad no están al punto de invertir de esa manera. Pero yo creo que la manera que los afroamericanos lo hicieron, también con comedia, Bill Cosby empezó a mostrar cómo los afroamericanos vivían dentro de su casa. Una familia abogado y doctor le dejó saber al gringo blanco de los Estados Unidos que un afroamericano podía ser doctor y abogado. Y eventualmente ya hoy nadie constará eso. Entonces los musulmanes van a tener que hacer eso. Y nosotros con Islam en Spanish pues usamos los medios de comunicación y si van a la página de Islam en Spanish en Facebook van a ver que mientras que nosotros viajamos siempre estamos filmando la entrada, la salida, que pasó esto, que pasó lo otro, que fulano y su tal, porque estamos contando nuestra historia. Y de esta manera es que podamos el trabajo que hacemos. Y de esa manera los musulmanes apoyan a Islam en Spanish en los Estados Unidos. Entonces poco a poco les estamos ahí como metiendo lo que es necesario y prioritario, pero yo ahora es solamente para ellos como, sí, como algo que hacen porque les gusta lo que están viendo. Pero muy buena la pregunta. Yo creo que ya. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que la les bendiga. Gracias. 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 Gracias.